Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, en este video vengo yo a mostrarte el video que ha salido a la luz de las declaraciones de Yailin Lamaviral en el momento que fue arrestada por la policía en Miami en el caso con Tekashi y Cisnay. Señores, vamos al mambo. Miren, ya todos sabemos de que Yailin pues se ha quedado con Tekashi, de que ellos han arreglado sus cosas. Se dice de que Tekashi la tiene amenazada con filtrar videos íntimos de ella, más también agregarle el sometimiento. Según lo que dicen ahora mismo, Yailin está en contra de su voluntad con Tekashi, es lo que se dice. Entonces, ¿qué pasa? La noche que pasaron todos los atalcados, que ella fue presa y que por eso ya tienen los problemas ahora, pues la policía le hizo una entrevista y ella dio las declaraciones de todo lo que pasó. Vamos a ponerte el video completo de las declaraciones de Yailin a la policía mientras fue arrestada en ese momento. Miren el video. No tengo vehículo, no tengo nada. Ok, entonces ustedes están discutiendo de qué? Porque yo me quería ir. Ok, entonces, esta noche, tú te querías ir, ok, y él no quería que tú te vayas. Me escondió mi pasaporte y después me lo dio, pero me lo dio sin mi pertenencia, o sea, me lo dio así y sin dinero. ¿Dónde voy yo? Aquí. Ok, tú querías ir, y no te quería que tú te vayas, así que te dio tu pasaporte. Me escondió, llamó a su seguridad, dijo que él lo tenía que esperar a siete minutos y después me dijo, da la vuelta por ahí para darte el pasaporte porque él entró por ahí cuando yo doy la vuelta, pero no por ahí por donde él me dijo, entró por aquí. Él lo tenía ahí guardado. Él me lo escondió y hizo creer que era el seguridad que lo tenía. Ok, y... Me lo dio, y después yo le dije, ok, las cosas que me faltan, que son mis pertenencias, ah, no, que yo me voy a signar. Y yo, ok, pues dame dinero para irme entonces, quédate con todo, dame un que sea mil para yo irme. Y no me quería dar nada. Karina, ¿y tu teléfono? Mi teléfono él me lo devolvió, pero me borró todas mis cosas que yo tenía de evidencia de él, me lo borró. Me lo borró, yo tengo un par de cosas, pero no las tengo yo, las tiene mi amiga. Y yo se la mandé, pero mi cosa hoy aquí, me la borró. ¿Ya lo tiene? Sí. ¿Esa evidencia que pasó esta noche? No, que ha pasado... Antes. Antes. ¿Él te di? ¿Él te golpeó? Aquí estábamos fajándonos los dos. Ok, pero... Porque no me quería dar mis cosas. Ok, explícame lo que pasó cuando ustedes estaban fajando. O sea, mira, él es de las personas, por ejemplo, por ejemplo, él viene, te da tu matapollo normal, cuando tú vienes para andar, él comienza a grabar. Y después te quita tu celular, y te borra todo, y él se queda con todo lo que él tiene, además de ti. ¿No hacen un video? No, no, normal. Él viene, te da, cuando te da normalmente, ya él comienza a grabar. Y cuando tú me agredes, ah, no, tú eres tú que me está agrediendo, yo lo tengo aquí. Él hace por eso todos los videos que yo he tenido, los he tenido que mandar y los borro, para que otra gente lo tenga, porque se mete mi celular y me lo borra y no tengo nada. Ok. También va a haber hecho subir videos íntimos míos. Entonces, ¿qué pasó cuando ustedes empezaron a bajar? Explíqueme lo que pasó. No, porque ya yo estoy aquí, ya tengo de en diorita pidiéndole mi cosa y me dice, me solta que no, que no me va a dar nada. Tú te vas pidiendo tu cosa. Que me quiero y eso, por eso yo quiero de en diorita, yo estoy diciendo que va a ser la policía, me van a dar mis cosas para irme. Me llamó la policía, me dijo, ah, vete, o sea, antes que lleguen, que si es que se conté yo, porque yo tengo que irme. Dame mis cosas y yo me voy, o ellos que me ayuden a mis cosas y me largo. Yo no tengo que irme de ningún lado. No, aquí, normal, me puso así, y me estaba agarrando. ¿Él te estaba agarrando tu cara? O sea, no, o sea, agarrándome los brazos y me pegó de ahí. Ok. ¿Por qué él hizo eso? ¿Hm? ¿Por qué? Yo me lo fui encima para que me devolvieras mis cosas, porque ya estoy cansado. No, no, ¿por qué? ¿Por qué él te cogió de los brazos? Y me pegó ahí, porque no estábamos, estábamos forcejando los dos. Ok. Ok, yo te voy a aplicar lo que va a pasar, ¿ok? Ok. Ok. ¿Por qué tú sabes mejor lo que está pasando, ok? Él no quería apresar cargos, ok? Él no quería que nosotros te agusten, pero, lo que nosotros estábamos investigando y la evidencia que nosotros tenemos, que es mandatorio aquí en Florida, es mandatorio que nosotros, en cualquier situación de violencia doméstica, porque ustedes están juntos, es mandatorio que nosotros tenemos que arrestar a la persona que estaba haciendo el golpe. Pero yo tengo video donde... Ok, yo voy a hablar con tu amiga también, ok, pero él tiene video también. No, pero yo tengo, mucha hija golpeó de verdad y partía con sed. Ok, pero escúchame, escúchame bien, porque tú sabes lo que está pasando, mira, señora. Espérate, escúchame, por favor, ok, yo te voy a explicar lo que va a pasar. Él no quiere, él no quiere ayudar a nosotros, porque en este momento, en esta situación, él es la víctima, ok, él no quiere ayudar a nosotros, entonces lo que va a pasar, una persona con el estado, escúchame, por favor, por favor, cuando tú llegas ahí, van a llamar a él, la persona con el estado, servicios de víctimas, ok, van a llamar a él, preguntar lo que él quiere hacer con el caso. Cuando él dice que él no quiere hacer nada, él no quiere que te sacagas, él no quiere que tú estés ahí en la cárcel, ellos te van a sacar, ok, mañana. Ok, para que tú sabes. Tú no vas a estar ahí lejos, él te va a recoger mañana, es lo que él me dijo, ok. Yo voy a hablar con él, a decir el proceso que tiene que pasar, ok. Si tú no quieres hacer nada con él mañana, cuando tú vuelves aquí a coger tus cosas, llama a nosotros primero, pero la evidencia que nosotros tenemos es tu trabajo. Pero yo tengo cosas de él ahí, en mi celular, mi amiga lo tiene. Si, pero es un viejo, es todo el problema. Pero es que ella me tiene cansada de los mismos y me quiere, mira, el otro día yo me quería ir y no dejaba ni un Google ni que nadie pasara de allá para que él me sacara de aquí. Entonces se llama a la policía enseguida, ok. Y me quitan los teléfonos. Si él te quita el teléfono en el proceso que tú estás tratando de llamar 9-11, eso es una cosa criminal. Nosotros podemos arrestar a él si él te está quitando el teléfono cuando tú estás tratando de llamar 9-11, ok. Ok. Es una violación. Nosotros podemos arrestar por eso, ok. En el futuro, cuando algo pasa de violencia, llama a nosotros enseguida. Quítate de la casa, vete corriendo, llama a 9-11 enseguida. Estamos discutiendo, él viene, me agrede, yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza él a grabar, le digo yo que me devuelva mis cosas, yo me largo de aquí que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver y me dijo que no, que me iba sin nada, me iba sin dinero, sin nada, yo viendo por ahí no soy de aquí, no tengo vehículo, no tengo nada. Ok, entonces ustedes están discutiendo de qué? Porque yo me quería ir. Ok, entonces esta noche, tú te querías ir? Ok. Ok, wow señores, perdón que siempre pongo el huevo ahí de no prender micrófono, qué pena me da ver a Yailin en esa situación, señores, qué pena me dio ver ese video, ella contando todo, pero es lo que le dice el policía, lo que vale la prueba de ahora, no lo viejo, tú debiste someter hace tiempo. Wow, ojalá que esta muchacha pueda salir de ese hoyo en el que se encuentra, porque Yailin no está bien, señores, oyeron con esa situación que ya está pasando y ya todo el mundo se le está alejando por eso, es lamentable. Ojalá de que ella pueda salir a flote. Es todo lo que tengo hasta el momento sobre este caso. Déjame saber tu opinión sobre este video que ha salido a la luz de Yailin aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.